Yo no le daba mucha pelota hasta que mi hermano se compró ya un bajo eléctrico mejor y ahí ya me gustó más. ¿Con qué bajos tocaban en esa época? Mi hermano había comprado un bajo Hoffner como el que usaba Paul McCartney pero otro modelo. Ya arrancaron bien directamente. No era el mismo tipo violincito como era era un tipo más tipo guitarra otra forma, otra forma tenía. Pero ya arrancaron pisando bien con una buena marca. Bueno, sí, a mí me encantó ese bajo y ahí como que le empecé a encontrar más gustito pero todavía mi hermano no me lo prestaba. O sea que con el Totem era Eduardo Uceta que también es bajista que me prestaba su bajo eléctrico. O sea que yo con el Totem a tocar un bajo eléctrico prestado. ¿Y qué otro músico uruguayo también? ¿La experiencia con Manolo? Bueno, de mejor Roberto Habitante Roberto Habitante hoy por hoy es un músico que está muy vinculado solo al tango pero en aquella época era un músico que tocaba allá música brasileña y todo. Otro gran músico que tuvo mucho que ver en mi carrera. Después Quintas Moreno también otro músico con el que aprendí muchas cosas. Con Yonela Marquepón sobre todo yo disfrutaba mucho porque tenía un sentido de humor fantástico. Había sido amigo del famoso escritor uruguayo que tocaba el piano también. Feliz Berto Hernández. Feliz Berto Hernández. Músicos de boliche de cabaret pero mismo. Y bueno, Yonela Marquepón había sido amigo de él. Salados. Y creo que tenían que curtían esa misma onda muy de mucho humor. Salados. Muy desbundados. Yo disfrutaba. Después con Luis Pasquet también un gran músico. Qué bueno. Pero está, qué sé yo. Y bueno. Hubo muchos. Y luego a nivel internacional sí tuve la suerte de tocar con Joe de Paz. Cuando decías Lionel Hampton Orquesta él que solía llamarse así pero a veces iba con pequeños formatos. Pero por lo general sí él funcionaba con grandes orquestas. Claro. Cuando a mí me tocó conocerlo y toqué él ahí había llevado un formato de creo que de seis o siete músicos. Claro. Una orquesta más chica pero bueno ahí el trompetista era Joe Newman grandes músicos. Ray Maldonado otro gran trompetista. Toqué con Roy Eldridge un gran trompetista también. Tommy Flanagan que fue el pianista que tocó con Coltrane durante una época. El primero que grabó con Coltrane Giant Steps que es uno de los temas más importantes del hard bop. En fin. Bueno. En el circuito en Europa te debes haber cruzado también con unos cuantos músicos uruguayos porque en el caso por ejemplo de Jorge Trasante que también tocó mucho jazz que estuvo integrando unas cuantas agrupaciones. Sí, de lugares donde vivís en realidad donde yo viví más tiempo es en Francia. En Francia. Yo en París viví 13 años y sobre todo en esa etapa de París es donde más coincidí con El Negro Trasante. Con Jorge, claro. Inclusive en una época nos llamaban como la parejita de las grabaciones porque leíamos música los dos y tocábamos distintos estilos. O sea que nos llamaban mucho para tocar. Si se trataba de Latin Jazz o de algo más salseado o de algo brasilero lo que fuere el negro y yo arrimábamos muy bien en todos esos estilos y éramos muy profesionales. Sin duda. O sea, de Contrasante coincidí mucho en París. Claro. Te invito ahora y invitar por supuesto al público ya que estamos llegando a esta parte final ya del encuentro contigo Daniel y me parece que realmente está buenísimo tanta data tanta información compartiendo con la gente a que nos metamos un poco en este mundo de Manolo Guardia a una de esas primeras grabaciones que él justamente tomó de lo que fue la experiencia de un disco materiales reeditados y donde justamente se hace la versión de lo que es Manolo Guardia a la orquesta Gebre Scallola que lo mencionabas más temprano con Grupo del Plata y Daniel Bachichal Encina con Cheche Santos. Pero hay un tema hay un tema por ahí que me parece que puede estar muy bueno porque como de alguna manera hay muchas influencias que ya después distintas generaciones que venían ahí golpeando la puerta fuertemente como la tuya y por supuesto la de otros tantos músicos tuvieron determinadas referencias hay un candombe que se llama candombe riff en este material que no sé si lo tenés escuchado que está bueno seguramente ahora cuando lo escuches te va a llamar la atención no sé si lo vamos a tocar todo pero por ahí a lo mejor también para traer ese sonido de Manolo Guardia en este momento a ver qué te parece tengo que mandar un mensaje que no se puede así primero que no se puede que no se puede lo que es el trágico que no se puede